Con compromiso, con esfuerzo, pero política pública sin recursos son solamente buenas intenciones. Ocupamos recursos. Sí estamos, por supuesto, preocupadas y preocupados por este recorte. Pero sí pedimos, si bien, por supuesto, al presidente de todos los mexicanos una posibilidad de recomponer el tema, también pedimos a los legisladores federales que puedan volver a revisar ese tema y que asignen presupuesto para el tema de las mujeres. El asunto de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres, ha sido un tema que ha sumado desde hace muchos, no muchos, en los recientes años, a todos los colores, a todas las personas, sin distinción alguna. Y por eso hemos avanzado como lo hemos hecho. Los avances son innegables, son innegables. Entonces, sigamos en ese camino y que en esta legislatura prioritariamente femenina se manifieste en ese sentido, sin distinción de colores. Yo difiero rotundamente en el asunto de querer politizar un tema como la igualdad entre hombres y mujeres. Eso no es posible. Y hemos demostrado a los ciudadanos, la ciudadanía mexicana hemos demostrado a lo largo de los últimos años, que es un tema que nos une, no que nos separa. Unámonos entonces en ese posicionamiento. Insisto, como lo dijo mi compañera diputada Adela, con nosotras todo, sin nosotras nada. Somos la mitad de la población. Ancestralmente hemos vivido una situación de discriminación, por lo que han sido necesarias las políticas públicas de acciones afirmativas. Sigamos por ese camino. No basta con que de manera indirecta seamos beneficiadas con políticas públicas que se puedan implementar.